Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada, recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de una muy buena oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos el clásico Scrabble original por tan solo 17 euros y poquito no sé exactamente 17 euros y 70 céntimos aproximadamente ¿vale? como veis en pantalla tiene un precio de 25 euros pero al tramitar el pedido nos van a descontar 7,24 euros una oportunidad de oro para hacernos con este juego a un precio muy muy asequible en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre vais a tener diferentes fotografías del producto por aquí vamos a tener resto características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones ¿y cómo podemos comprarle por tan solo 17 euros? muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar gastos de envío en Amazon? pues muy fácil o comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de mayo te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!